A partir de abril comenzarán las actividades extraescolares en las escuelas y liceos municipales con un campeonato de danza y uno de baloncesto, los cuales se realizarán de forma remota con videos con retos desde el 19 al 26 de abril y tendrán eventualmente una final presencial el 29 de abril en el caso de la actividad artística y el 30 en el deporte, si las condiciones del plan paso a paso lo permiten. Sí, bueno, tenemos la felicidad de ya empezar a comenzar nuestras actividades extraescolares en el mes de abril. Vamos a comenzar con dos actividades. Siempre nos vamos a enfocar en un área artístico-cultural y también en el área deportiva. Esa es la buena noticia, que vamos a reintegrar este año el área deportiva de la educación extraescolar que hasta el año pasado por motivos de la pandemia habíamos dejado un poco de lado. En el mes de abril vamos a comenzar con un concurso comunal de danza que va a tener fecha desde el 19 de abril hasta el 26 de abril con una final para el 29 de abril y también en forma paralela tendremos una competencia remota online de baloncesto que va a ir enfocado a destrezas básicas del baloncesto y retos deportivos que también va a tener una fecha comunal del 19 al 26 de abril con una fecha final del 30 de abril. Para ello, los estudiantes que participen en los campeonatos deben pasar por una fase interna en cada escuela o liceo de la comuna enviando videos mostrando su talento deportivo o artístico para ser elegidos, además para poder llegar a la final comunal a fines de abril. Tanto en las actividades, tanto danza como baloncesto, tiene que haber una fase previa, una fase interna que cada establecimiento educacional va a escoger a sus ganadores para luego llevarlo a la final comunal y obviamente sí, va a tener que ser en modalidad remota, en base a videos, donde como te mencioné recién cada escuela va a escoger a sus ganadores y la fase nuestra también va a ser con videos pero vuelvo a insistir, tratar de ver que la final, la final presencial con tres finalistas tanto en danza como en baloncesto sean presenciales mediante turnos. Será a fines de mayo en donde la Comdes realizará un catastro de la situación nutricional de los estudiantes de la comuna de tal manera de que cada establecimiento pueda sacar un porcentaje del índice de masa corporal de los estudiantes de Calama lo que permitirá saber en qué condiciones nutricionales están los estudiantes además de conocer el rango de apoyo para enfatizar más actividades extraescolares y tomando en consideración que producto de esta pandemia el sedentarismo aumentó en esta zona y el país.